Ah, hecha la flor, hecha la flor, mi gato, tan solo para soñar tu risa. Ah, hecha la flor, mi gato, tan solo para soñar tu risa. Ah, hecha la flor, mi gato, tan solo para soñar tu risa. Ah, hecha la flor, mi gato, tan solo para soñar tu risa. Ah, hecha la flor, mi gato, tan solo para soñar tu risa. Ah, hecha la flor, mi gato, tan solo para soñar tu risa.